Y por otro lado, el partido Arena realizó el sorteo de la posición que los aspirantes presidenciales ocuparán en la papeleta de votación para las elecciones internas que se llevarán a cabo el 22 de abril, en las que participarán más de 122 mil afiliados. Ya iniciamos la semana pasada el trabajo territorial visitando a los hermanos areneros y este es un trabajo que ellos tienen que tener la oportunidad de comparar, escoger y conocer a cualquiera de los tres que van a elegir para que represente a nuestro partido. Y esto es importantísimo que el proceso se lleve de una manera transparente porque los salvadoreños están viéndonos, están viendo que Arena está cambiando, están viendo la manera en que Arena lleva este proceso y tenemos que recuperar esa confianza de los salvadoreños que de alguna manera se alejaron de nuestro partido cuando no les gustaron algunas cosas. Este es momento de recuperar ese orgullo nacionalista, ese orgullo de ser salvadoreño y sacar adelante nuestro país.